Hola chicuelos y chicuelas, ¿cómo han estado? Bienvenidos a Toto por el Mundo, bienvenido a Toto del Mundo, bienvenido, 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 bienvenido. Si sos primera vez que venís, acuérdate de suscribirte, acuérdate de darle like, picale a la campanita, picale, picale, picale. Y también, acuérdate de seguirme en el Instagram, acuérdate de seguirme en el Instagram, así tenemos una cercanía más grande. Poca gente de este canal me sigue en el Instagram, son más de otros canales que manejo, así que seguime en el Instagram, seguime en el Instagram. Si quieren que les mande saludos, también síganme en el Instagram y les voy a mandar saludos en los videos o demás. Bueno, vamos a empezar ahora con lo que nos compete y como vieron en el título, Sao Paulo Brasil vs Lima Perú, hermano. Me he vuelto loco, muchos van a decir, por favor, abstenerse de insultos y demás. Este versus va a ser una linda comparación, porque ya lo tengo en la mente y quiero comprobar si es así. El video está ensamblado por Luis Centurión y hay más personas encargadas, o sea, él armó el video en sí, yo le voy a pasar el canal abajo. Y hay más personas encargadas de hacer el video que lo hicieron con distintos drones o demás, cálculo, para mostrar cada uno su ciudad. Así que bueno, vamos a empezar, vamos a empezar y vamos a ver, vamos a ver este versus, va a estar muy duro. Comparemos, Sao Paulo, 22.270.000, uuuh, pa, 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 que tenemos acá, será, sí? Me parece que no, me parece que son 13, me parece que acá está contando toda la región de Sao Paulo, capaz me equivoco. Pero me parece que son 13, bueno, vamos a hacerle caso a esto, vamos. Yo comparo ciudades, no regiones, ni provincias, ni nada, comparo ciudades, vamos. Uff, me encanta el blanco que predomina, por lo menos en esa zona. Uy, Dios. Precioso. Miren lo que es eso, papá. Esa parte, esa parte que vimos recién, que es el sector más clase media, diría yo, me hace recordar mucho a lo que son los edificios en Buenos Aires, en varias partes de Argentina. O sea, los nuevos los hacen más o menos en esas estructuras de ladrillos. Uuuh, acá ya vemos que entra a ser algo más moderno. Me gusta, me encanta la altura de esos edificios, me gusta el verde, también tiene buen verde, tiene buenas montañas que lo rodean. Ojo, es como una ciudad muy buena, pero maximizada 10 veces. Miren esa carretera de doble mano. Tiene sus edificios viejitos, pero miren lo que es eso, o sea, pasa totalmente desapercibido. Muy original la ciudad, uy, pero bueno, acá ya no contaría porque, no sé si es un río, no creo, pero Sao Paulo como tal ciudad no tiene mar. Las que están a pocas horas o minutos creo que sí, pero Sao Paulo no tiene mar, así que no vamos a contar eso del mar. No, eso es un lago, sí, eso sí. Qué hermoso que es esa ciudad, por Dios, y qué gigantesca. A ver qué tal. Otra cosa a analizar. No, es que es inmensa. Es lo más cercano a lo que yo veo en lugares de primer mundo, ¿no? Se le acerca mucho. Miren. Es todo de clase media a clase media alta. Obviamente tendrá partes más humildes, pero miren eso. Miren ese estilo de ciudad, ese me hacen acordar los edificios de Nueva York. Obviamente no llega, ¿no? Pero el nivel económico que se mantiene en Sao Paulo es increíble. Cuando vaya acabando la parte de Sao Paulo vamos a hablar de esos puntos de encontro. Opa. Mucho edificio con arquitectura que no comprendo. Está muy bueno eso. No, es una ciudad para ir a gastar tus cienes, hermano. Esta es la zona más clase alta. Miren lo que es esto. Dios, me encanta, me encanta. Es elite esto. Miren esos puentes. Quédense porque van a ver las notas. Y van a ver por qué las pongo. No sé si tiene copia esto. Me voy a arriesgar, capaz. Miren ese edificio, hermano, lo que es. Miren esto. Vamos a adelantar, vamos a adelantar porque, bueno. Si no, nos vamos a quedar dos años acá. Uff. Miren todo esto. No, hermano, es increíble. Bueno, empezamos con Lima. ¿Qué decir de Sao Paulo, compañeros y compañeras? Sao Paulo me parece una ciudad cosmopolita a más no poder en todo sentido. Me parece una ciudad en crecimiento de las mayores latinoamericanas. Y es Brasil, hermano. Me parece que ahí hay un buen nivel económico y todo. Y su fuerte es eso. Su fuerte es eso. También vamos a contar un poco que tiene, no tiene playa cerca, pero tiene una cercanía. Puede ser en la región, algunas playas y mares. Pero, bueno. En general diría que, bueno. La comida brasilera es muy buena, sí. A mí me gusta personalmente. Pero, si nos fijamos estadísticamente, no compite como en las mejores del mundo. Entonces, ahí podríamos decir que es un punto un poco más flojo. Acá somos pragmáticos. Acá no vamos a entrar a decir, ay, que a mí me gusta. Entonces, por eso le pongo más. No. Vamos a hacerlo bien. Después, con el tema de la delincuencia, está alta también. Está alta. Está igual que la de Lima, más o menos. Si no, es un poquito más. Así que, bueno. Ahí tenemos otro punto en contra. Y, bueno. ¿Qué más puntos a ver pueden ser? Son muy pocos y escasos. Es que es una ciudad muy futurística. Y es el centro económico. Uno de los centros económicos más grandes de Latinoamérica. Entonces, un 9.50, hermano. Un 9.50 bien puesto. Si no fuera por ese tema de la gastronomía. Bueno, en turismo, obviamente, Río de Janeiro, papá de papás. Sao Paulo tendrá, pero no es su fuerte tampoco. También en delincuencia está un poco alto. Río de Janeiro está más alto. Pero acá está bastante alto también, como varias ciudades de Brasil. Entonces, bueno. No le vamos a poder poner una nota de 10, 9 o algo. Porque no es la ciudad perfecta. Pero en cuanto a cosmopolita, economía y todo lo que acabamos de ver, se merece esa nota. Es una de las grandes ciudades de América Latina. Y por eso, un 9.50. A ver, papá Lima. A ver, papá Lima. 11 millones. Está actualizado. Más o menos, sí. 11 millones acaban de decirme hoy que... A ver, papá Lima. Ya lo sabemos, hermano. Miraflores. En historia, papá Lima. Papá Lima. En... En comida, papá Lima. Vamos a hacer una pasada rápida porque... Como lo hicimos con Sao Paulo. Pues si no, vamos a estar dos horas. Uh, qué hermoso. Obviamente, acá vemos los puntos en contra. Quizás no tiene el desarrollo económico que tiene Sao Paulo. Lo digo. Esas son... Ahí estaría ganando de mano Sao Paulo. Quizás no tiene ese avance. Pero creo que sería el único punto donde estaría ganando Sao Paulo. Precioso. En cuanto a verde, tiene mucho verde Lima. Pero al estar en un desierto, bueno, las montañas y todo de Sao Paulo. Ahí también sería un punto a ganar. Las carreteras tan hermosas, las dos. Tiene, tiene moderno. Ahí miren lo que es eso. Tiene mucho colonial. Eso también le compite que Sao Paulo no tiene tanto de eso. Miren lo que es eso, papá. Precioso. Edificios modernos. Vuelvo a repetir, para las personas que vengan e insulten y todo eso. Obviamente, Sao Paulo está mucho más desarrollado a nivel inmobiliario. Por temas de que es... Es Sao Paulo. O sea, es una de las monstruos económicos de América Latina. Pero hay muchas cosas que le faltan a Sao Paulo que Lima sí tiene. Entre ellas, gastronomía. Vamos a seguir. Me van a decir que eso no es hermoso. Más historia como Lima. Lima tiene mucha parte colonial también. Tiene mar. El mar está pegado a Lima. Y ya está. Precioso. El video se estabiliza mucho en un solo lado. Las torrecitas. Las torrecitas. Miren lo que es eso. Cristalizado. no se queda atrás para nada eso si es lima miren eso precioso precioso me gusto me gusto bueno Lima ya saben vuelvo y lo repito y lo voy a seguir diciendo mil veces 950 también para mí es mi nota definitiva siempre de Lima entonces Sao Paulo y Lima quedan parejas un empate han empatado a Lima Dios mío pero es que la diferencia económica en Sao Paulo es increíble lo que viene a no significar que es mejor porque acá la gente piensa que yo hago los videos y quédense por favor porque voy a explicar por urbanismo y no o que hago los videos por PBI y no o que hago los videos porque a mí me gusta más una ciudad que otra y listo y no no lo hago por ninguna de esas cosas yo los datos los voy mezclando los intercalo en mi cabeza y voy más o menos tirando algunas ideas no las digo todas porque el video duraría 40 minutos yo hablando y ustedes lo quitarían así que no tiene sentido pero más o menos digo la resumo entonces comparo de esa manera Sao Paulo como ya repetí no tiene una gastronomía élite Lima sí la tiene así a mí me guste la comida china si la comida china no está en gastronomía élite o está eso es aparte lo que a mí me gusta es aparte yo digo la verdad después Lima tiene mucho más historia en Latinoamérica entonces eso también cuenta ahora también podemos ver que es muy evidente el crecimiento de Sao Paulo económico a diferencia del de Lima porque Sao Paulo es un motor económico gigantesco creo que muy pocas ciudades podrían compararse en Latinoamérica en lo que es economía y nivel de vida en cuanto a nivel delincuencial las dos ciudades están iguales así que ahí empatan entonces más o menos ahí uno va sacando la idea para mí es un empate limpio la ciudad brasileira muy hermosa y la ciudad de Lima también muy hermosa y bueno espero que les haya gustado el video suscríbanse denle manita arriba like síganme y hasta la próxima